Ni como decirte que no he pensado hoy en ti Como ayer, como a ser dieciocho años ¿Cómo decirte que no he pensado hoy en ti? Como ayer, como a ser dieciocho años Si voy a escribirte otra vez Pues me inspira hacia algo que Solo tú puedes ver Si nos dos bailamos Escribimos historia Para decir Amor, no te soltaré Sé que no me soltarás Porque lo que hemos construido Ha sido así Como la luz natural Y como la luna que cae Sobre tus labios me escaparé Amor, no te soltaré Sé que no me soltarás Porque lo que hemos construido Ha sido así Como la luz natural Y como la luna que cae Sobre tus labios me escaparé Sobre tus labios teomos Música Y tú puedes ver